Muy pero muy buenas noches, en el informativo del Club Atlético Independiente, finalmente se cerraron los cruces de semifinal para la Copa de la Liga Profesional. El Rojo finalmente enfrentará a Colón de Santa Fe el próximo fin de semana, mientras que Boca Juniors enfrentará a Racing Club de Avellaneda. Ambos partidos se jugarán la próxima semana en San Juan. Por otro lado, el Rojo tendrá un partido bisagra el próximo martes ante Bahía en el Libertadores de América. Los dirigidos por Julio César Falcioni se encuentran peleando el primer puesto con el equipo brasilero. Recordemos que el capitán Silvio Romero no estará disponible para jugar el encuentro ya que fue expulsado el partido pasado ante City Torque en Uruguay. Su posible reemplazo saldrá entre estas dos opciones, Nicolás Messiniti o Jonathan el Sultán Herrera, que viene dulce con el arco ya que es el goleador de la Copa Sudamericana 2021. Muchas gracias, mi nombre es Gasparachat y formo parte de la Tierra Infernal.